¿Qué hora que tiene que hacer eso, mi amigo? ¿Qué hora que tenga que hacer? ¿Qué hora que tenga que hacer? ¡Mierda! La agarra para nosotros, para nosotros violas. La agarra para nosotros, para nosotros violas. Ahí lo van a traer y hasta afuera. No. 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 No se va a volver. No. 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 Le tienes que poner otro cañón. Ese de ahí del cambio. Gracias por ver el video.